¡Buenas! ¿Cómo andan? Bueno, acá estamos camino a Sarasota ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas! 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 Estamos re cerquita de la playa, miren, ese es el hotel y miren dónde está la playa ¡Ahí! ¡Ahí nomás! Súper, súper cerquita Ahí está el caminito ¡Buenas! 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 Vinimos a pispiar a ver qué onda la playa porque estamos súper cerca pero no nos trajimos la malla porque recién llegamos y todavía no está la habitación porque acá el chiquito es por la tarde como a las 4 de la tarde pero miren lo que es la playa es ancha como las de Mar de los Pampas pero un paraíso un paraíso de verdad igual que la de... de la de Maple pero gigante acá la playa por dios es gigante esto no te preocupa desde el mar hasta la playa debe tener dos cuadras muy bueno ¡Chicos! 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 Estamos llegando a Siesta Beach que es la primera playa más linda de todo Estados Unidos ¿En serio? ¿En serio? O del estado de Florida no sé me la inventé pero bueno vamos a ver que es súper súper linda ¡El mar! Miren acá los caracoles raros que hay Encontré dos que se escuchen del mar es la playa número uno en Estados Unidos vamos a ver si realmente es la playa número uno de Estados Unidos a ver qué nos parece a nosotros es gigante es gigante 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 debe tener como cinco cuadras como aquí realmente la playa es gigante es mucho más grande que la primera la que está cerca del hotel esta es la playa número uno de Estados Unidos Siesta Beach y queda un zarazota acá en la playa hay como esos guanquitos como para comer como si fuera de camping hay como los guanquitos que no piuas en el marco del marco y también en el marco la la el marco del marco Estamos llegando al Walmart de Sarasota Todo tamaño gigante, mira lo que es esto Todo gigante Es como para que no te quedes sin cereales por, no sé, un mes más o menos Mira que una bolsa esta, mira que una bolsa esta Por Dios Esta es una locura Así son las banderas Kilométricas La barra Las patitas hay de las que quieras $250 Es un yogur esto que yo no había visto en el tollo Yogur de Oreo Y de los M&M Y de los M&M Mira que lindo es esto Mira si allá donde hay ¿Eso que es? ¿Que es eso? El dulce de azúcar ¡Que rico! Mira que agitica Esos son los autoservicios Acá te puedes cobrar Y te vas Estamos saliendo del Walmart En lo que es comida Es el súper más económico que hay Hay cosas, hay mucha comida por un dólar En el Target no hay El Target ya es un poco más caro Pero en lo que es ropa, que a mi me encanta pistear la ropa No lo tomo yo Me gusta muchísimo más la ropa del Target Tiene más diseño, más calidad Es un poquito más cara Pero mucho más linda ¡A buscar por abajo! ¡Ya! Miren chicos, miren que van a ver lo que yo encuentro Miren, me encontré una coche Y después le vi muchos pesecitos Y después le vi muchos pesecitos Mostrámela bien, mostrámela bien Muchos pesecitos por abajo del agua Y se iban yendo por aquí Miren, miren, miren Miren, miren Miren con ese owed Este es el centrito Por si por droga y un centrito Miren una onda playa Inc. Carmen Están de drink Hermoso que audio es ese vení para acá, vení no te podés subir estamos yendo a Ana María es una isla que queda como en la puntita un poco más arriba que Sarasota queda a 40 minutos de Siestakei Beach donde estamos nosotros ahora pero bueno, dicen que vale la pena porque es espectacular vamos ¿a dónde vamos a ir, Kake? ah, ¿estamos ahí? agarramos la vuelta y vamos a esa punta todo por ahí todo esto que vamos a hacer vamos a pasar por ahí wow, después todo es como un camino de isla genial y vamos a llegar a Ana María Island ay, qué hermosura están jugando qué hermosura qué increíble ay, no, me muero la amo, la amo le gustó la barrillita me encanta ¿por qué no podemos tener así en Argentina? ¿se los comería? ¿se los comería? sí la mataría en agumereazo eso es lo que pasa llegamos como a la punta de la isla hay un viento tremendo las negras se quedaron en el auto pero una vista no llegamos a la playa en Ana María Island Cacucho con la reposera del hotel miren lo que es la casita del bañero a ver si se puede ver un edificio de tres pisos más o menos y y Música Última tarde de playa en FiestaCade y nos vinimos hoy todas de autito rosa y papuchi, papuchi de celeste, a ver Mellita como lleva el equipaje, ay que tierna, ella como va a la playa Nos estamos despidiendo de Sarasota y seguimos camino un poquito más arriba, ¿quieren ver a dónde vamos? ¡Sigan los videos! Música Chau, si es Kakey, si es Kakey, miren el tormentón que se viene yo, nos corre la tormenta y yo se balsó Chau, si es Kakey, si es Kakey Música